No más importante es el amor Cuando todas las cosas de este mundo hayan perdido su valor cuando pienses que ya nada es importante piensa en la importancia del amor El amor, el amor, el amor piensa en la importancia del amor El amor, el amor, el amor El amor no es celoso ni envidioso El amor no es presumido ni orgulloso No es arrogante ni egoísta ni grosero No es irritable ni siquiera pisilloso El amor es paciente y benigno Y se alegra cuando triunfa la verdad El que ama es fiel a ese amor Cuéstele lo que le cueste Siempre confía en la persona amada Espera de ella lo mejor Y la defiende con firmeza El amor, el amor, el amor Es en la importancia del amor El amor, el amor El amor es paciente y benigno No es celoso ni envidioso Presumido ni orgulloso No es arrogante ni egoísta ni grosero No trata de salirse siempre con la suya No es irritable ni quisquilloso No guarda rencor Y no le gustan las injusticias Mas se regocija cuando triunfa la verdad Tres cosas permanecerán en este mundo La fe, la esperanza y el amor Pero la mayor de estas tres cosas Es el amor El que ama es fiel a ese amor Cuéstele lo que le cueste Siempre confía en la persona amada Espera de ella lo mejor Y la defiende con firmeza El amor, el amor, el amor Piensa en la importancia del amor El amor, el amor Piensa en la importancia del amor El amor, el amor Piensa en la importancia del amor El amor, el amor El amor, el amor Piensa en la importancia del 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 amor